Y el equipo se trae una victoria 0-4 de un campo como este tan difícil, Edgar. Sí, creo que hay que disfrutarlo de hoy. Hay que darle mucho valor, que es muy difícil en cuartos fuera de casa venir y hacer el partido que hemos hecho. Creo que todo el equipo trabaja siempre cada partido como bloque, se nota, estamos muy bien, estamos con confianza. Juegue quien juegue, creo que todo el equipo va a una y creo que ahora es momento de disfrutar y de seguir trabajando, que vienen cosas muy bonitas. Esa es la clave, ¿no? Juegue quien juegue, tenía el equipo nueve bajas, el equipo responde y además de qué manera, ¿no? Sí, creo que es un poco la clave del año, desde el principio de temporada ha habido muchas rotaciones, todo el mundo se ha sentido importante, todo el mundo que ha salido ha aprovechado su oportunidad y creo que eso es lo importante, tener la fuerza del grupo al final, estar todos unidos con un objetivo que es hacer un gran año. Creo que lo estamos haciendo, pero no nos podemos parar aquí. Vienen, como digo, cosas muy bonitas y ahora ya con ganas del domingo de volver a escuchar el Villamarín lleno de gente. Veníamos de un 4-0 a la vez, de un 1-4 al español. Se está convirtiendo en rutina, pero tú decías, hay que poner en valor lo que ha hecho hoy aquí el Betis, ¿no? Ante un rival como la Real. Sí, sí, hay que ser, hay que disfrutarlo, como digo, que es muy difícil, hay que darle mucho valor. Venir aquí, hacer el partido que hemos hecho sin conceder casi ocasiones, haciendo el fútbol que nosotros queremos, sin cometer errores. Llegando hemos metido cuatro, hemos podido meter más ocasiones, la ocasión de Juanmi, la ocasión de Nabil. Sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que queremos hacer, lo que proponemos y con eso vamos a muerte y vamos a seguir así hasta el final. ¿Cómo te has sentido tú en el partido? Bien, al final es una posición en la que ahora hacía tiempo que no jugaba. Ahora sí que es verdad que estoy muy cómodo de central, pero hoy el míster y el equipo me necesitaban allí y he intentado hacerlo lo mejor que he podido, sabiendo que suplir la baja de Guido es muy difícil, es un jugador muy importante para nosotros. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado, que ha salido bien y ahora que la gente lo disfrute mucho hasta el domingo, que volvemos a tener otro partido muy importante. Poco tiempo de saborearlo, nada, porque el domingo llega el Villarreal, eso es lo bonito, ¿no? De este equipo. Sí, estamos ya acostumbrados al año de jugar cada tres días y creo que es algo bonito, porque quiere decir que estamos vivos en todas las competiciones y que estamos tirando para arriba en todo. El domingo tenemos un partido muy importante, nos estamos jugando mucho en Liga también. Entrar en Champions es algo muy ilusionante para nosotros y hoy hay que disfrutarlo, pero a descansar, que el domingo tenemos un partido muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!